Ah, sí, sí Me he buscado tanto tiempo sin poderte encontrar Y he vivido tanto tiempo en esta soledad Me he esperado tanto contigo quiero estar Quiero soñar contigo baby y ya nunca descansar Y voy caminando lento y sin descansar Y lo siento ya los pies de tanto y tanto caminar Si no te estoy moviendo ya no puedo respirar Pero sé que en la luna baby te tengo Me he buscado tanto tiempo sin poderte encontrar Oh, en la luna 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 Quiero escucharte cantar este rato Oh, en la luna Eso es Oh, en la luna Oh, en la luna Chino Oh, en la luna Oh, en la luna Oh, en la luna Muchas gracias Aluna Aluna Oh, en la luna